A veces me pregunto yo A veces me pregunto yo ¿Por qué la gente abandonó Al inocente ser que sin querer nació? ¿Cómo yo hubo quien no lo pensó? A veces me pregunto yo ¿Por qué será que se arrancó Para vender la pobre flor? ¿Por qué los hombres con la fara Aquellos árboles que en su buena sombra Cortarán? Y a veces me he de preguntar ¿Por qué hay tan poca caridad? ¿Por qué la fuerza es la que impone la verdad? ¿Por qué faltando lo esencial Ha de triunfar lo material Y el que persigo el ideal De clavar Pobre de este mundo Actuar A veces me pregunto yo ¿Por qué la prisa se inventó Y tanta gente se mató? A veces me pregunto yo Si uno debe separar Los que se quieren abrazar Y yo me vuelvo a preguntar ¡No! 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 ¡No!